El Club Deportivo de Tecondo, la Academia, es una escuela deportiva de Barranca Bermeja distinguida por estimular el nivel de concentración de los niños fomentados desde los valores del respeto, disciplina, relaciones sociales, autoconfianza y aumentando positivamente la capacidad de análisis. Dirigidos por el profesor Wilmer García, un hombre destacado por formar a las futuras estrellas de esta disciplina de artes marciales. Trabajamos con niños desde los cuatro años en la categoría formativa tenemos deportistas también en las categorías pre-caetes, caetes, junior, mayores en todos los niveles deportivos como tal. Somos un club que lleva alrededor de 15 años ya trabajando para la ciudad, para el distrito pues en donde nos hemos caracterizado por tener buenos deportistas donde hemos formado deportistas que han llegado a Selecciones Colombia. García, entrenador de esta escuela, dio a conocer acerca de la cualidad que hace diferente este deporte por encima de los demás. Y al mismo tiempo recalcó los torneos que se avecinan en el club. Cuando es de origen oriental, al ser de origen oriental el deporte viene como enlazado con la parte de la disciplina, el respeto, el autocontrol, que son principios fundamentales en nuestro deporte. De pronto eso lo hace diferente al resto de deportes, que no solamente trabajamos la parte física sino también la parte formativa y personal. Bueno, nosotros, gracias a Dios, ya tenemos seis deportistas clasificados a los Juegos Deportivos Nacionales. Este próximo fin de semana, el 2 de abril, estaremos participando en el campamento internacional en la ciudad de Sogamoso, Boyacá. Finalmente, Wilmer García nos comentó sobre la sede y horarios de entrenamiento concluyendo con un mensaje para los barranqueños. Bueno, nosotros estamos ubicados por toda la calle 52, los horarios de entrenamiento abrimos las puertas del club a las 3 de la tarde, tenemos horarios de una hora, dependiendo de las edades de los deportistas, van ubicados en los diferentes horarios, trabajamos hasta las 9 y media de la noche, el último grupo es el grupo de selección. Queremos invitarlos a que hagan parte de esta disciplina deportiva, que los llevará a obtener muy buenos resultados y adicional a ser muy buenas personas. Esta institución seguirá trabajando a la par en sus categorías menores, con miras de poder competir a un nivel dinámico, con el fin de cosechar muchas medallas en sus filas y informar a los futuros profesionales que representen a Barranca Bermeja en esta disciplina. ¡Gracias!